problemas con mi lab, pues ya es un poquito tarde, pero vamos a tratar de avanzar con lo que se pueda sobre el siguiente tema, ¿ok? Ya la mayoría de ustedes ya les subí lo que es el ADA, ya deben de estar ustedes si pueden enviarla de una vez, si no ya saben que tienen hasta su fecha pues límite para subir su tarea. Entonces ya vamos a pasar al siguiente tema que va a ser el tema 1 del ADA 3, ¿ok? Entonces voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda. De hecho les dejé como tarea lo que es la investigación de correspondencia mercantil. Entonces voy a pasar lista en un ratito más, vamos a esperar que se sigan uniendo los que vayan a entrar a la clase. Paso lista y nos vamos a escuchar tres o cuatro personas que me puedan leer su investigación y de ahí pues ya yo les voy a leer lo que es la mía, ¿no? Para que veamos y nos podamos conocer un poquito más sobre el tema, ya que a partir de este tema estamos ya iniciando para trabajar el ADA 3. Entonces voy a pasar lista y necesito que me lean tres de ustedes o cuatro personas que quieran participar el día de hoy, ¿ok? Necesito también chicos que vayan prendiendo sus cámaras. No veo a nadie más que a Oscar, solo a Oscar estoy viendo aquí. Los demás necesito que tengan encendida su cámara. Recuerden que tengo que tomar evidencia de la clase, entonces necesito sus cámaras encendidas, ¿ok? Por favor vayan encendiendo su cámara. Si no se puede, me lo hacen saber por el chat, me dicen si tienen algún problema y pues ya con eso no podemos hacer nada. Entonces, mientras encienden sus cámaras voy a pasar la lista el día de hoy, porque ya no nos queda mucho tiempo. Entonces vamos con el día de hoy. ¿No te he hablado conmigo? Bueno, completo. ¿O no está fallando mi cámara y micrófono? No funciona maestra. ¿Ok, Valeria, gracias? ¿Alguien más tiene algún problema con su cámara y su micrófono? No, porque ahorita voy a pasar lista. Dale. ¿Puedo pasar, Toro? A ver, voy a empezar con... No sé qué tiene mi internet hoy y mi lab, pero me sale que tengo conexión inestable. Entonces, puede ser que a lo mejor se corte la clase. Sin embargo, si llegara a pasar que se corte la clase, y recuerden ustedes que en la plataforma les voy a subir la presentación de hoy y pues ya les voy a poner ahí una tarea para que puedan hacer el fin de semana, ¿ok? Y ya pues espero que la siguiente semana que nos volvamos a ver, pues ya podamos trabajar bien, porque ahorita ya nos quedan menos de 20 minutos. Profe, dicen mis compañeras Yori y Stephanie que las acepten, por favor. Ok, espérame. ¿Dónde están? Ya me enviaron que quieren entrar, ¿no me sale? Ok, Oscar Rodríguez se salió. ¿Y quién más me dice? Es que está mirando invitaciones, que las acepten. Yori y Stephanie. No me salen. Me dice Karime que mi audio se escucha muy cortado. Creo que sí, es que está fallando. No sé, no sé qué pase hoy con internet aquí en la casa. Pero para empezar se reinició mi lab, luego tardó. Entonces, sí, sí está fallando. Yo creo que eso yo. No me sale que quieran unirse. Diles, por favor, que vuelvan a querer unirse a la clase, por favor, para aceptarlos. Ya les digo, gracias. Gracias. Entonces, vamos a pasar la lista para que yo sepa, aunque se corte la clase, pues ya tomé lista de hoy. A ver, Ancona Paulina. ¿Está Ancona Paulina? Creo que no. Luis Enrique Arellano. Luis Enrique Arellano. ¿Me escucha, Luis Enrique? ¿No está? Valeria Arjona. Ella me dijo que su audio no sirve, ¿verdad? Vamos a ver el audio. Karime. No, su audio es Karime. Valeria. ¿Quién Valeria dice que su micrófono no sirve? ¿Quién, chicos? Me pone su apellido si eres Valeria Arjona. ¿Deciré, Ayala? ¿Deciré, Ayala? ¿Está Deciré? ¿Deciré? ¿Me escuchas, Deciré? ¿No está? ¿Deciré no está tampoco? Ok, pasamos con Camian Ascorra. Camian Ascorra. Alejandra Barea. Oscar, tu cam, tu cocina. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Alejandra Barea, ¿no está? ¿No está tampoco Alejandra? ¿Alguien tiene ahí prendido su micrófono? Por favor, Luis. ¿No está Bojorquez? ¿El micrófono? Lucía, ya la acepté. ¿Luisa? ¿No está Luisa Bojorquez por aquí? Creo que no. A ver. Emanuel Burgos. Emanuel Burgos. Emanuel, ¿me escuchas, Emanuel? Le puso en el chat presente, profa. Ok. A ver, vamos a checar. En el chat. Ok, ya. Gracias, Emanuel. Gracias. Me avisaste. Karina Bustillos. Karina Guadalupe Bustillos. Oscar Campos. ¿Descente? Así está, mi hijo. Oscar Campos, ¿está? ¿Descente? Oscar, gracias. Bueno, cualquier cosa que os haya traído. Alfredo. Mi padre me contrató a demostrar una soledad aceptable. Así que mi trabajo se redujo, mi favor. Miranda, ¿cómo? Ah, no. Sí. Gracias, Miranda. Jimena, Duarte. Son muy diferentes. Oscar, mato, tu micrófono. Oscar, mato, tu micrófono. Silencio, su micrófono, porfis. Este, Duarte, Jimena. Gracias, Jimena. Presente. Gracias, Jimena. Este, Yoari, Escobedo. Yoari. No está Yoari. Manuela Ferra de Llíves. Manuela. García del Valle, B. María Fernanda. María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Luis Ángel Godínez. Presente, 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 presente. Sí, sí te oí. Gracias. Eric Guillén. González, Eric. ¿González, Eric está? Hernández, Hernández, Alcalá. Jana. Hernández, Jana. Maestra, creo que Jana ya se dio de baja. ¿Jana se dio de baja? Ok. Guadalupe, Horta. Guadalupe, Horta no está por aquí. Bueno, voy a leer el chat, a ver si alguien me puso algo ahí. Creo que no. Bueno, chicos, vamos a, rápidamente, ya pasé la lista. ¿Quién quiere participar? Necesito tres personas antes de que nos vayamos, de que se corte mi llamada y que siga fallando mi internet. Quiero escuchar las investigaciones de tres personitas. ¿Quién quiere participar? ¿Me escuchan? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Maestra, no se escucha su audio. ¿En serio? No se escucha. ¿Saben qué? Es mi internet. ¿Me escuchan otra vez, chicos? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Es que es mi internet el que está fallando. Bueno, antes de que terminemos, ¿quién me quiere leer su tarea de la semana? Bueno, desde que les puse la clase pasada para participar. ¿Quién quiere participar, chicos? ¿Qué es correspondiente? Maestra, no ha terminado de pasar, lista. ¿Dónde me quedé? ¿Con quién? Es que yo, según yo la terminé, pero como no me logran escuchar. A ver, mejor dime quién eres y te pongo asistencia para que, porque está fallando mi internet. Otra vez me dice que es inestable. Se va a cortar. Dime tu nombre y te pongo asistencia. Pues, Mariana. A ver, chicos, creo que es mi internet. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a mandarles ahorita, pues, obviamente les voy a escribir ahí en la plataforma. Y ya me pongo ahorita, o sea, les digo qué vamos a hacer. Les voy a subir la presentación que, pues, no les puedo dar ahorita porque veo que me saca de la llamada. Me regresan, no me escuchan. Entonces, vamos para allá. Vámonos a Classroom. Les voy a decir ahorita qué es lo que vamos a hacer ahí. ¿Me escuchan, chicos, ahorita? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Miranda, Guadalupe? ¿Alguien que me pueda decir si me escucho bien o nadie? María, Fernanda, Rafael. ¿No me escucho bien? En el chat. ¿Quiénes estuvimos en la clase? Ándale, por favor. Y les veo, les voy a poner, en la plataforma les voy a subir la presentación de hoy. Para que ustedes la lean y la siguiente clase ya nos pongamos al día, ¿ok? Porque, pues, ahorita, de verdad, creo que es mi internet. De hecho, sí es mi internet porque me sale conexión inestable y me saca de la llamada y me voy a ingresar. Entonces, para que ya no estemos así, de que no me escuchan y no las escucho. Les veo la siguiente clase. Nada más ahorita les voy a subir la presentación en Classroom para que la lean. Y en la clase que viene, ya nos la leemos y leemos sus investigaciones y ya les explico el tema, ¿ok? Karime sí está, Mariana también está, Guadalupe también está. Ok, y no se preocupen, yo les pongo sus asistencias, pero pues ya no se puede, no podemos trabajar así porque no me escuchan bien. Yo no los escucho tampoco. Entonces, es un show eso del internet. Castillo, asistencia, no te preocupen. Les voy a poner ahorita sus asistencias. Lucía Horta presente. Así que chicos, se pueden desconectar y les veo ahí en la plataforma. Los que me escuchen ya se pueden desconectar. Salen y nos vemos ahí en Classroom. Ahorita les voy a subir. En Classroom, sin embargo, ya se les voy a poner un mensaje para que vean quiénes existen. Ahorita les voy a poner un mensaje para que vean quiénes existen.